está haciendo de una medida que busca promover una movilidad sostenible en Bogotá, que los ciudadanos utilicen alternativas de transporte como el sistema Transmilenio, también la bicicleta y que haya un impacto sobre el medio ambiente. Pero aunque lo hemos recordado durante nuestra emisión de noticias, es importante que veamos cuál es el horario en el que se va a llevar a cabo esta jornada del día sin carro. Ya empezó hace una hora y 40 minutos e irá, lo veremos en esta gráfica, hasta las 9 de la noche. ¿Cuántos vehículos van a dejar de circular? 1.850.000 carros particulares y 430.000 motos. En total, 2.280.000 vehículos que no van a circular por Bogotá. Veamos ahora a qué sanción se expone si usted está pensando en salir en su vehículo, en desafiar el sistema o tal vez dice no, voy aquí cerca. Pues se puede exponer a una sanción de 522.900 pesos y la inmovilización del vehículo, que de por sí ya acarrea otros costos. Como lo hemos dicho, esta medida busca crear un impacto ambiental. Y esto es lo que prevé el distrito, que haya una disminución de 7.600 toneladas de CO2 que se producen en un solo día en Bogotá. Esto representa una reducción del 57% en emisiones de material particulado. También va a haber una disminución importante en las emisiones de material particulado 2.5 y de carbono negro. Ahora, si ustedes se están preguntando quiénes son los que no podemos salir en carro durante esta jornada, qué tipo de vehículos no pueden circular, aquí está la lista, carros y motos, taxis con pico y placa, porque hoy rige normalmente el pico y placa para los taxis. Los vehículos híbridos, que son aquellos que funcionan con gasolina y también de manera eléctrica, vehículos dedicados a gas, vehículos blindados que no pertenezcan a la Unidad Nacional de Protección, vehículos de carga que tengan restricciones, vehículos con permiso de pico y placa solidario, es decir, así usted haya pagado el pico y placa solidario, pues hoy es el día sin carro y no puede salir. Y los vehículos de medios de comunicación que no tengan placa blanca, que tengan placa amarilla. La lista de los vehículos que sí pueden circular o que tienen una excepción es un poco más larga y tiene que ver con aquellos vehículos de seguridad, de la policía, del ejército, rutas escolares, la caravana presidencial, carrozas fúnebres, vehículos de domiciliarios, entre otras excepciones que ustedes pueden consultar en la página web de la Secretaría de Movilidad. Veamos ahora cuáles son las alternativas de transporte. Ya estaban nuestros reporteros acompañando a la ciudadanía, pero aquí tenemos los datos que nos entrega la Secretaría de Movilidad. Transmilenio, por ejemplo, tiene al 100% de la ruta operando. Esto en general es del Sistema Integrado de Transporte Público, porque el SIT personal también tiene la totalidad de los paraderos disponibles y los conductores deben parar en cada uno de esos paraderos. Veamos ahora otra alternativa de transporte que también nos reportaba Deisinivia, que son aquellos usuarios que deciden salir en bicicleta, en patineta, eléctrica o tal vez en su patín, como le estaba haciendo Deisinivia. 630 kilómetros de cicloruta habilitados, pero además 101 kilómetros de ciclovía que va a estar habilitada desde las 6 de la mañana, es decir, hace 43 minutos hasta las 8 de la noche. Y va a haber 3.300 bicicletas compartidas disponibles en las estaciones que están distribuidas por toda Bogotá. Por último, veamos el servicio de taxi. ¿Cuántos taxis hay en Bogotá en este momento? 39.249 vehículos disponibles tipo taxi para transportarlo durante este día sin carro. Recuerden los taxistas que si tienen pico y placa, el día de hoy no pueden circular. Y muy importante, aquellos ciudadanos que tienen una moto o un vehículo eléctrico pueden salir en el día sin carro, de acuerdo con lo que ha dispuesto la administración distrital. Tenemos mucha más información a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.